Abandonado Puta que rico es Riquito Riquitico Y que voy a hacer Si ya me dejaste solo Me quedé solito Solitario mujer Aunque tus brazos ya no me envuelvan Las huellas de tu amor permanecen En cada rincón de mi corazón herido Abandonado Hoy me dices Replicas de campanas tú Al marchar Validosa que te crees Mañana tendré dinero Y te buscaré Llorando Tu seguro es mi vida Llorando es mi amor Dejaré de quererme Y así tal vez Olvidarme Jamás Llorando Tu seguro es mi vida Llorando es mi amor Dejaré de quererme ¿Qué sirve esa rica sal Para pegarnos la mamá de la chupa? Abandonado 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 Hoy me dices Replicas de campanas tú Al marchar Validosa que te crees Mañana tendré de quererme Y te buscaré Llorando Tu seguro es mi vida Llorando es mi amor Dejarás de quererme Y así tal vez Olvidarme Y así tal vez Y así tal vez Olvidarme El cama Y esto tiene que continuar Dígalo Peter Tú Ya que rico es Riquito Riquitito Esto sigue Ok Gracias por ver el video.